Lo peor de todo es que los yanquis no son los que de verdad tienen el poder. ¿A qué se refiere? De Fatam Yudin. Los judíos americanos, el Mossad, ellos han cogido el mando. Ya están sedientos de venganza. Ellos son los que nos persiguen por todas partes. Afortunadamente para mí, tengo Brasil para evitarles. No me he hablado de Brasil. ¿Es cierto que se ha instalado en pleno corazón de la selva amazónica? Un lugar donde pocos se atreven a llegar y donde yo puedo moverme con total tranquilidad. Gracias a los indígenas puedo seguir investigando y viviendo. Afortunadamente, afortunadamente para usted y para la ciencia. Claro que no disfruto de la misma libertad y de los privilegios que tenía en la Alemania nazi. Pero me las apaño para seguir haciendo algunos experimentos científicos. Eso es lo importante, que la investigación no se paralice nunca. Y tú eres un buen ejemplo de ello. A ti siempre te ha gustado ir al límite. Siempre un paso más allá que los demás científicos. Aunque eso sea muy arriesgado. ¿Cree que mis experimentos con Sofía están siendo muy arriesgados? Tienes muchas probabilidades de fracasar. Y si fracasas, ya sabes cuál será la... Lo sé, lo sé. La chica morirá. ¿Por qué no testaste antes con cobayas? Lo hice, pero no dio resultado. El compuesto que le estoy inyectando ahora es una versión mejorada, pero no he tenido tiempo de experimentar con él. Supongo que el estado de Sofía es muy grave, entonces. Según los últimos análisis, le dan una esperanza de vida de meses. No va a llegar a daño. Pero con tu compuesto, si la cosa va mal, el proceso se puede acelerar de manera fatal. Lo sé. Afortunadamente, por ahora, la reacción es favorable. Pero tú sabes que el efecto placebo de cualquier fármaco produce una mejoría instantánea, pero solamente pasajera. Lo sé, lo sé. Cuando pasen unos días veré si realmente está haciendo efecto. ¿Y si se producen efectos secundarios?